Continuamos con las pendejesedades de Eddie y Logan Yo piloteare, yo piloteare Ve Se desaparecio Baja, baja, baja Yo piloteare y se va el avion Sube Logan, sube Vamos, sube Logan Ya voy a marcarte en el mapa, en el carrusel de colores Hay remata allá Ya lo vi Si te veo Claro Se ve desde acá A ver Ya lo vi, ahi esta Ya Ogex, trata Trata de caer encima del carrusel Despacio nomas Del carrusel Aterriza Aterriza el helicóptero encima del carrusel De la ruleta o el carrusel De la ruleta o el carrusel De la ruleta, la montaña rusa Espera, espera De la rueda de la montaña Y encima No hay Para el ruche de pasivo Espera, espera, espera Vamos, arriba Cuidado Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado las helices Parla, parla Parate, parate Aterriza encima Si se puede Baja, baja Baja, baja, baja No Y yo conduzco mejor Baja, baja 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 Al rehilo, ganes Baja Baja Mira, se va al agua Se va al agua Ya Ya Quítate ahí coño Ya, quítate ahí coño Uy, pesadito, ya Que da niña ¿Vamos? Cruciadito de pierna Tengo que V Costa Ahora mismo Les mostraré Estúpido Sai하지 Maa Baja A electric sharp Un traumado a un insecto Que fue eso hue 1 Puta que cagaro Cagaron ah Nos cagaron Que toles ese hijo de fruta Que es Ale ¿Alejo a un hijo de penejo? Bueno, vamos a ver al niño cantor pedal toque. Vamos, vamos, vamos. No hay, no lo veo. ¿Ven a la guitarrita? No hay, wey. Puta lejotes, wey. No hay, no hay, no hay. Esto es lo que es, wey. No hay, cayó, wey. Ahí está, dedícateme, no hay, cantor. No hay, wey. No están. No hay, wey, wey. ¿A qué hora son? ¿A qué hora están ese viejo descrépito? No hay, no hay, no hay, no hay. No hay, no hay, no hay, no hay. No hay, no hay, no hay. Gracias, Eddy Logan. No hay, no hay, no hay, no hay, no hay. ¿Qué quién soy yo? Soy el conejo de la suerte, Box Bunny. No hay, no hay, no hay, no. Así que déjame comer mi zanahoria insecto. No hay, no hay. No hay, no hay, no hay. ¡Suscríbete!